Tengo un jueguito para mostrar. Oh, dificilísimo. Tengo un jueguito, no, es re fácil. ¿Se acuerdan del juego de la vida? Sí, claro. Que vos ibas casillerito por casillerito. Nunca lo jugué. ¿Nunca jugaste al juego de la vida? Buenísimo. No, bueno, chicos. No tenés infancia si no jugaste al juego de la vida. Te puedo dar horas y horas de estanciero y de tecno. El estanciero, ¿no? El estanciero, la clave es comprar formosa. No, comprar ferrocarriles. No, ferrocarriles. No, ser imbatible en el estanciero. Es parecido, es parecido a todos los que están mencionando. Se llama el zigzag de Moyano o los zigzag de los Moyano. Pero antes de entrar al juego les quiero mostrar esta foto del fin de semana. Mirá qué foto, Antonio. Mirá qué foto política tremenda. Ah, los vi. Sí, sí. Eso fue en la escena del sindicato de Facundo. Exactamente. Del sindicato de los empleados de peaje. Está Facundo, está Hugo, papá, Moyano. Y está en el medio de los dos Sergio Tomás Massa, el candidato del Frente Renovador. Nosotros nos veníamos preguntando, ¿con quién va a jugar Moyano? Va a jugar con Scioli, va a jugar con Macri. Va a jugar con todos. Va a jugar con todos. Va a jugar con todos. Pero acá hay una pista. Acá hay una pista. Porque Facundo ya dijo, mi candidato es Massa. Por eso, Hugo va con otro y es como Cafiero, la familia Cafiero. Va uno en cada uno juega. ¿Sabés lo que creo yo? El que está primero en las encuestas a una semana de las elecciones, ahí vamos ya. Ahí vamos ya. Bueno, típico de lo que hace el sindicalismo peronista. Pero mirá cómo lo presentó Massa. Escuchá, quiero invitar a este escenario al líder de los trabajadores argentinos. Le tiró impresionante. Lo presentó como, vieron que hay varias CGT, varias CTA. Dijo, el líder de los trabajadores argentinos es Hugo Moyano. O sea, Massa le tiró un centro a Hugo Moyano impresionante. Ahora, mirá qué carrerita política la del sindicalista Hugo Moyano. En los 90... ¿Cuántos años? ¿Sabemos cuántos años? En ese juego de la vida, ¿cuántos años tiene? Desde los 90 hasta el 2015. Está bien. ¿Cómo empezó en los 90? Jugamos con el camioncito. En los 90, ¿qué era? Opositor de Menem. Era claramente... ¿Era opositor de Menem? No, para esta discusión yo la tuve mucho con otras personas. En el 89 era opositor. No, al principio era oficialista de Menem. Cuando Menem era salariado hace revolución productiva. Después se transformó en opositor. Y después volvió al oficialismo. Exactamente, tal cual. Bueno, después con De la Rúa, sí. Acá está la foto con la piba. ¿Se acuerdan de esa discusión en el programa de Grondona? Histórica. Sí, Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich. Ministra de Trabajo. Ministra de Trabajo en ese momento. Exactamente. Cuando Patricia Bullrich le pide la declaración jurada que sea obligatoria de todos los sindicalistas. Vos sos un chorro, le dijo. Que nunca, jamás presentaron nada. Nadie sabe el estado patrimonial de los sindicalistas. Yo recuerdo de dos episodios. La Nata diciendo, hagámosle una vaquita a Barrio Nuevo, que fue gloriosa. Y, bueno, esta pelea entre Hugo Moyano y Patricia Bullrich, donde vos sos un chorro. Así, de una en el programa de Mariano Grondona fue tremenda. Bueno, seguimos. Tic, tic. Seguimos hasta acá. 2002. Ya con Dualde no daba para ser muy opositor. ¿Quién va manejando o va de acompañante? Perdón, ¿Moyano no es camionero? Sí, no se sube al camionero. ¿Maneja todavía? ¿Hace cuánto no se sube al camion Moyano, no? ¿Maneja? No, nunca en la vida. Yo nunca lo vi en la vida ser camionero a Moyano, pero no importa. Una vez lo fue. Una vez lo fue. Seamos buenos con Moyano. Bueno, en el 2002 no daba para ser opositor. Fue un poquito más... Claro, el país estaba muy delicado. 2003. ¿Quién fue el candidato en el 2003 de Moyano? No fue Kirchner. Esperá que lo corró. Fue Rodríguez Sá. Rodríguez Sá, tenés razón. Fue el Adolfo. Fue el Adolfo, aliado. Hay que recordar que Rodríguez Sá, cuando asume por esa semana que fue presidente, en uno de los días estuvo en la CGT, sin camisa. ¿Se acuerdan? Exacto, transpirado Moyano. Cuando trabajaba las 24 horas del día y de la noche. Sí, bueno, esas dos semanas después de presidente, bueno, ahí estaba Hugo Moyano, que cuando vio que Kirchner le concedió logística, la L de logística, y podía empezar a ganar afiliados, dijo, bueno, me voy a empezar a llevar bien con... No era tan mal tipo Néstor al final, ¿no? Y empezó con el kirchnerismo. Hugo Moyano, acá ya llegamos al 2003-2007, aliado incondicional del kirchnerismo. Incondicional. Bueno, Kirchner para mí ahí empieza con tres aliados fundamentales. Uno era el Grupo Clarín. Otro era Moyano. De hecho, como Moyano no se sabía, si Kirchner no sostenía a Moyano, Moyano a Kirchner. Para mí era mutuo. No, no, pero claro, era tal la alianza. Claro. Que era... Ahí empieza a construir, porque recordá que Néstor asume con 22% de los votos. Sí, sí, sí. Entonces necesita dónde apoyarse políticamente. Una alianza es Clarín, otra alianza es Moyano, y otra alianza es con los derechos humanos, ¿no? Abuelas y... La izquierda. Y madre, sí, exactamente, los movimientos sociales. 2007 ya empiezan los chispazos con Cristina. Nunca, él lo cuenta, nunca hubo mucho feeling, ¿no? Algunos dicen que incluso por una cuestión no política, sino de género. Sobre todo cuando Moyano intenta estar en las listas y Cristina le dice que no. Sobre todo cuando le dice, yo tengo a tu candidato a vice, tiene que ser un recalde. Y Cristina le dice, ¿cuál? Aparte, Moyano quería meter por lo menos al Ministro de Trabajo. Quería armar listas, poner diputados propios, quería tener parte de los ministerios. A todos le dice que no, Cristina. Y termina la discusión cuando Moyano dice que el presidente debería ser un trabajador. En la cancha de River, ¿te acordás? Y Cristina le dice, ¿y yo qué soy? Sí, yo soy trabajadora. Compañero Moyano le dice en la cancha de River. Yo trabajo de los 17 años, no sé qué le digo. Eso fue tres semanas antes de que muera Néstor Kirchner. En la cancha de River, un acto impresionante, que estuvo la gente de Pedraza, para no olvidar. Después con la muerte de Néstor Kirchner, bueno, definitivamente, se rompe la relación con los Kirchner. Y en el 2013, rápidamente, ¿quién fue el candidato de Moyano? ¿Quién se acuerda? 2013, hace poco, el año pasado. ¿Uno que es colorado? Sí, mirá, de Narváez. De Narváez, Moyano fue 32 en la lista. No entró, pero bueno. Y ahora, finalmente, llegamos, 2015, año que viene. ¿Será Massa? Bueno, todo parece indicar, por esta foto que vimos al principio, que Sergio Tomás Massa puede llegar a ser el candidato de Moyano. A menos que haya cambios en cuentas. Y con Macri se lleva muy bien. Se lleva muy bien con Macri, ¿eh? Se lleva muy bien con Macri. Sin embargo, tuvimos esta foto política el fin de semana. Lo cual no invalida que en dos o tres semanas, o el año que viene, tengamos una foto con Mauricio Macri. Muy bien.